Efectivamente, el día sábado, poco después del mediodía, se reportó por parte de vecinos un intercambio de fuego entre efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y elementos que hacen vida en la Cota 905 y que se supone forman parte de la banda liderada por Carlos Luis Rebete, alias Coqui. No hubo heridos ni muertos en este intercambio, por lo menos que se conozca hasta el momento de este reporte, de este contacto, pero sí es necesario recordar que ya este es el segundo tiroteo entre efectivos policiales y miembros de esta banda que es reportado desde que salió la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional de La Vega.